Morena, Peté y el presidente mienten, son unos mitómanos. Presidenta, ¿nos podría otorgar unas mociones de ilustración? ¿Qué significa la palabra mitómano y posteriormente las características de un mitómano, por favor? Sí, un momento. Adelante, señora secretaria, a favor de ejecutar la ilustración que está pidiendo el señor orador. Mitómano, de mitomanía. Mitomanía, tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciéndola la realidad de lo que se dice. Continúo, orador. Bueno, la mitomanía es un trastorno psicológico de la conducta que lleva a las personas a mentir de manera compulsiva. Se enojan cuando son confrontados por sus mentiras. Mienten para manipular, atraer a las personas que lo rodean. No sé si les parezca algo cercano a la realidad con Morena y con el presidente. Estas son las características del presidente y de ustedes, los de Morena, que son sus comparsas. Este gobierno despilfarras en deuda, gasta mal y de manera ineficiente. Desaparecen fideicomisos como instrumento de venganza para gastarse el dinero a discreción, de manera opaca y a sus caprichos. El presidente y Morena mienten de manera permanente, son mitómanos compulsivos. Se comprometieron a no generar más deuda y lo han hecho en estos cinco años de manera permanente. La deuda ha crecido de manera exponencial. Solamente en el 2024 podría crecer la deuda 1.9 billones de pesos. Eso es muchísimo dinero. Dinero que no será invertido en mejorar nuestro sistema de salud. Prometieron el sistema de salud como Dinamarca. Mintieron y siguen mintiendo. El presidente se comprometió, dijo que se dejaría de llamar a Andrés Manuel si no garantizaba el abasto de medicamentos, entre ellos para los niños con cáncer. Han muerto más de tres mil niños por la irresponsabilidad del presidente y de Morena. No cumplió el presidente, mintió el presidente. ¿Cómo le vamos a llamar al presidente? Se comprometió y no cumplió. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Les parece Pinocho? Mentiroso. Bueno, Pinocho no tiene la culpa. Pinocho era de madera, pero tenía cabeza y pensaba. Ustedes y el presidente perdieron la cabeza, solamente saben mentir, no piensan en las familias mexicanas. El dinero de la deuda no será destinado a mejorar la infraestructura, la cobertura o la calidad educativa, mucho menos para garantizar la seguridad de tu familia, mejorando los cuerpos municipales y estatales de policía. No le interesa a Morena, eso no le interesa al presidente. Al presidente de Morena le interesa ganar la elección del próximo año, por eso están preocupados todos los días presentando encuestas falsas por el miedo que le tienen al futuro con Xochitl Gálvez. A Morena no le interesa tu familia, no le interesa tu presente, mucho menos el futuro de tu familia. Gran parte de los recursos serán gastados de manera discrecional, de manera opaca. Lo único que le interesa al presidente es ganar el proceso electoral. Buscarán torcer, manipular, presionar a quienes no piensan como ellos. Van a desviar recursos en el proceso electoral para que ganen sus corcholatas. No mentir, no robar, no traicionar, ese fue su compromiso, presidente. Pero usted y Morena traicionaron a millones de familias mexicanas, un gobierno plagado de corrupción e impunidad. Pero como todo eso le basta al presidente y a Morena, van por los ahorros de millones de familias mexicanas, de jóvenes como tú, de madres solteras, de adultos mayores. Sí, tus ahorros producto de tu esfuerzo, de tu dedicación. Estos ahorros que podrían estar destinados a la educación de tus hijos. Estos ahorros que podrían estar destinados a un emprendimiento, a un negocio para generar empleo, el empleo que no genera Morena. O qué tal para el enganche de tu casa, o quizás para una jubilación más digna. Sin embargo, todo esto no le interesa al presidente y a Morena. Tu futuro y tus preocupaciones, Morena las hace en un lado. Te mienten y te traicionan una vez más. Como te decía, su único interés es la imagen del presidente. Morena y el presidente son frívolos, perversos, cínicos y mentirosos. Los diputados del PAN estamos en contra de crecer la deuda, que sólo servirá para cumplir los caprichos del presidente y no cuidar a las familias. Estamos en contra de agravar e incrementar las retenciones de los ahorros de millones de familias mexicanas. Estamos en contra de atacar a las instituciones como lo hizo con el Poder Judicial. Los diputados del PAN estamos proponiendo generar incentivos para las futuras generaciones, para generar empleo, incentivos para cuidar el medio ambiente, deducciones para que tengas más opciones educativas, deducciones para que tienen alguna discapacidad y arrendan instrumentos para una mejor vida. Morena ha rechazado cada una de nuestras propuestas de los diputados de Acción Nacional. Lo bueno es que la esperanza ya cambió de lado, la esperanza se escribe con X de Xochitl Galvez. México tiene esperanza, México y las familias mexicanas tienen futuro con Xochitl Galvez, una mujer honesta, una mujer valiente, comprometida con México y sus familias.